Hemos recibido algunas dudas sobre qué consideraciones o riesgo podría tener un embarazo en una mujer que tiene miomas. Empecemos por definir qué es un mioma. El mioma es un tumor del músculo liso de la matriz. ¿Por qué salen estos tumores? Estos tumores salen por la estimulación constante del estrógeno y la susceptibilidad de cada paciente en sus receptores de la célula a los estrógenos. Existen diferentes tipos de mioma según su tamaño. Los pequeños que miden menos de 3 centímetros, los medianos que miden de 3 centímetros a menos de 6 centímetros y los grandes que miden de 6 centímetros en adelante. Y de acuerdo a su ubicación, también vamos a tener los miomas que son submucosos, que son los que se encuentran en la cavidad endometrial, los intramurales que están en el espesor del músculo del útero y los subserosos que se encuentran por arriba del miometrio. De acuerdo a su localización, va a ser el tipo de riesgo que nosotros pudiéramos encontrar en una paciente que está embarazada. Por lo tanto, todos aquellos miomas que están submucosos por dentro de la cavidad endometrial o intramurales en el espesor del útero y que por su tamaño desplazan la cavidad endometrial son los que en un momento dado pudieran poner en riesgo el embarazo. Debido a que conforme va creciendo el embarazo, el mioma normalmente también crece. ¿Y por qué crece? Por el mismo estímulo estrogénico que tiene la placenta. Recordemos que el ovario con el embarazo llega un momento en que termina su función, que es la semana 12, donde secreta progesterona y después de las 12 semanas deja de hacerlo y la placenta es el que toma el control para seguir secretando estrógenos y progesterona. Debido a ese estímulo de los estrógenos, los miomas, como dijimos al principio, pueden ir creciendo durante el transcurso del embarazo y podemos encontrar que miomas medianos o pequeños se vuelven más grandes de lo que ya se había diagnosticado. Entonces, aquellos miomas que están dentro de la cavidad uterina o que están en el espesor intramurales y que van creciendo en un momento dado pudieran provocarnos algún tipo de riesgo. ¿Qué recomendaciones tendríamos que tener? Pues obviamente la vigilancia de su control prenatal, que no presente sangrado, la mujer, si hay antecedentes al principio del embarazo de amenazas de aborto y en un momento dado la posibilidad también de adelantarnos el parto. Lo que sigue en cuanto a riesgos que habría que tomar la medida es si nos va a obstruir al final del embarazo el paso o la salida del bebé a través del cuello uterino. El mioma al ser un tumor puede obstruir la salida del bebé y tendríamos que valorar también si está en condiciones de tener un parto vaginal o no. Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es que una vez que nace el bebé, cuando tenemos miomas grandes o múltiples miomas, esto nos puede condicionar también que el útero durante el puerperio no se contraiga debidamente y esto nos condicionaría sangrado o hemorragia obstétrica, por lo cual es indispensable que una vez que nazca el bebé nosotros aseguremos tener el tono adecuado del útero y actuar oportunamente en caso de que se requiera para controlar la hemorragia obstétrica. Cuando los miomas son subserosos, o sea que están por fuera del espesor del miometrio, o bien son intramurales pero están lejos de la cavidad endometrial, digamos que podríamos estar más tranquilos. Es difícil que nos vaya a ocurrir algún problema durante el transcurso del embarazo y sin embargo tomar las medidas necesarias a la hora del nacimiento del bebé debido a que cuando están grandes y están en el espesor del útero también nos condicionarían cierto riesgo para hemorragia obstétrica. ¿Qué pasa después del embarazo? Pues sabemos que sale la placenta y los efectos de las hormonas se terminan. El ovario está en reposo y viene el periodo en donde la mamá lacta al bebé y hay la secreción de una hormona que se llama prolactina. Esta hormona nos mantiene el ciclo hormonal, digamos en stand-by, detenido, en reposo y esto nos va a permitir que el efecto del puerperio en donde el útero vuelve a su lugar, su tamaño se reduce, también el mioma. El mioma normalmente después de desembarazar a la paciente disminuye su tamaño y en un momento dado eso es benéfico para las pacientes. Uno de los factores de riesgo para que salgan los miomas es el concebir un embarazo de manera tardía, aunque no en todos los casos. Hay gente susceptible y que presenta miomas a una edad muy temprana. Sobre algunas dudas que hay, si es necesario retirar los miomas, una vez nacido el producto, la verdad es que no sería el mejor momento hacer una miomectomía, retirar un mioma, debido a que el útero está lleno de sangre, la fisiología del embarazo, en donde se requiere más aporte de sangre, nos condiciona que retirar un mioma en esas instancias es peligroso y nos condicionaría más sangrado, por lo que normalmente lo que hacemos es esperar a que con el puerperio el mioma se reduzca y revisarlo al mes o a los dos meses con un trasonido endovaginal para ver cómo quedó aquel mioma que se había identificado. Sobre la vía de nacimiento del producto, la paciente con miomas, volvemos a repetir, si el canal cervical no se encuentra obstruido puede tener un parto vaginal, de hecho les ayuda y es menos riesgo de sangrado y en aquellas circunstancias en donde el canal cervical o vaginal está obstruido, entonces tendríamos que intervenir con una operación cesárea. Esperamos que se resuelvan las dudas con respecto a qué debemos de hacer si hay miomas en el embarazo y qué riesgos podrían representar y cómo manejarlo. Suscríbanse y gracias por todos aquellos que nos han dado likes, que nos han compartido, esperamos seguir siendo de utilidad.